¿Cuál va a ser el volumen en el espacio? Bien. Entonces, ¿qué sucede si yo a un kilogramo de agua le agrego 58 gramos de plurbo de sodio? ¿Cuál va a ser el volumen final que podría tener? Pues un volumen equivalente o proporcional a 1058 gramos de masa. 1058 gramos de masa son más que 1000 gramos de masa. Entonces, hay un cambio en el volumen cuando yo mezclo cosas, cuando yo agrego materia. Nada más que esto es medio caótico. Eso me encanta. A veces, lo que vemos cuando trabajamos con la materia en realidad, con la naturaleza en realidad, es que la naturaleza en realidad se comporta de manera poco esperada. Imaginemos, hace rato mencioné, yo era el plurbo de sodio. No era el plurbo de sodio. El etanol, CH3, CH2 o H. ¿Ven? Hemos hablado de él muchas veces. Del etanol de la farmacia, tal, tal. Si yo tomo 50 mililitros de etanol, 50 mililitros de etanol, y le agrego 50 mililitros de agua, ¿cuál va a ser el volumen final de solución? En la realidad, esto nunca nos da 100 mililitros. Siempre el volumen final es menor, en este caso, a 100 mililitros cuando culto 50 mililitros de agua. Hay una contracción en el volumen. Bueno, a veces sucede que aumenta el volumen de la solución, y a veces sucede que disminuye el volumen de la solución final. Esto no, hasta la fecha yo no he encontrado yo en la literatura un modelo general que prediga qué va a suceder. Esto no hay más que hacer en la antigüita, en los métodos prescientíficos, llamados empiria. Por cierto, la empiria o la experiencia es una herramienta fundamental en ciencia humana. históricamente, y moderna, yo creo que a futuro. El decir que algo está científicamente comprobado, no quiere decir que existe una ecuación matemática que lo describe. Simplemente que está validada a través de verificaciones independientes, críticas y corregidas, basadas en experiencia confirmada. Eso es ciencia. No el que usemos ecuaciones o no para decir algo o afirmar algo. De hecho, hay quienes usan ecuaciones para afirmar la existencia de Dios. El problema es que cuando fomentemos esas ecuaciones a la experiencia y verificación, pocas veces se cumplen. O a la fecha no se ha cumplido ninguna de esas ecuaciones. Entonces, no se confirma el modelo. Recuerden que lo que estamos elaborando son modelos, representaciones de la realidad. Y los modelos pueden ser desde modelos orales, verbales, es decir, del lenguaje humano natural. O puede ser del lenguaje matemático. Pueden ser gráficos. Recuerden que dibujamos por ahí modelos de León. No era de León, era un modelo de León. O varios modelos mencionados. Bien, bueno. Entonces, hay ocasiones en las que al juntar dos sustancias para formar una solución real, hay una contorsión real. Y hay otras ocasiones en las que al juntar dos sustancias para formar una solución real, hay un aumento de contorsión. Por eso es que cuando preparamos de manera estandarizada soluciones molares, nos referimos al volumen de solución. Para relacionar la cantidad de materia, masa, por volumen que ocupa en el espacio, esa masa, a lo que llamamos concentración o densidad. Concentración y densidad son casi sinónimos. Bueno. Y podemos hacer diferentes relaciones, con diferentes unidades. Podemos medirlo en moles de masa por volumen final de la mezcla. O podemos, en lugar de hablar de moles, podemos hacerlo en gramos. Es una solución de 58 gramos por litro. 58 gramos de gramos de sodio por litro. Ah, es muy interesante. Oye, fíjate que yo conocí una solución que así se preparaba, se llamaba uno molar. Es la misma. Simplemente estandarizamos el lenguaje. Hay áreas de las ciencias biológicas que incluso no usan estas unidades para hablar de las mismas sustancias. Una de ellas, por ejemplo, la biotecnología, la microbiología, la farmacia. Son ramas o disciplinas biológicas que casi no causan esto. Si ustedes ven un medicamento, la cambiada de medicamento por unidad de preparación, no viene ahí rimbombulina así como molar. ¡No! No les dice a ustedes el médico, tómate, el médico a ustedes, tómate una cucharada de antibiótico 3 por la... Entonces, las unidades que en diferentes disciplinas científicas usamos para hablar de esta relación más a volumen, pueden variar. Pueden ir desde gramos por litro, miligramos por mililitro. ¿Cuáles? Bueno, en el caso de la bioquímica hablamos de la unidad o fracciones de la unidad. Pueden ser molar o milimolar. Yo llevo a trabajar, cuando hacía biología experimental de adveras, o sea, biología experimental, experimental, ahora hago biología experimental de adveras, pero teórica. No quise que sea mentira, simplemente teórica. Bueno, yo manejaba concentraciones micromolores, la 10 a la menos 6. Era casi para esa preparación homeopática. O sea, no tenía nada eso. No, ahí sí lo verificábamos mediante los efectos eléctricos, precisamente lo que trabajamos eran iones en concentraciones muy bajas, los detectamos, sabemos que están ahí porque medimos potenciales eléctricos. Cuando llegábamos a medir cero, ¿sabes qué? Oye, no le pusiste nada. Ay, se me olvidó el frasco de reactivo. En alguna ocasión era que estaba haciendo un experimento de fotosíntesis, por más que le hacían, no cambiaba nada. Por ahí alguien le preguntó, oye, ¿le pusiste los horoplastos? Creo que no. Se le había olvidado agregar el jugo de espinaca. De ahí sacamos los horoplastos. Hacemos licuado de espinaca. Efectivamente, la investigación biológica era para comer. A ver, ¿cómo es el experimento? Entonces, no habrá biólogo que muera de hambre. Bien, entonces. Hay ocasiones en las que nos referimos al solvente precisamente por unidades de masa. Y esas son las unidades, cuando hablamos de número de moles por kilogramo de solvente, y logramos de solvente, a esto le llamamos una solución M minúscula, molal. M mayúscula es volar. M minúscula es volar. Y la experiencia, la envidia nos muestra que algunos fenómenos dependen de la concentración molar del soluto, y otros fenómenos dependen de la relación o concentración molar del soluto en el solvente. En ese caso, en esos fenómenos en particular, uno de ellos son las propiedades, ya mencionamos, propiedades oligativas de las soluciones. Por ejemplo, el cambio de la temperatura de ebullición de un líquido cuando tiene solutos. O incluso en la temperatura de fusión. Por eso es que el hielo, cuando tiene sal, cuando se le pone en el robo de sodio, este robo de sodio se disuelve en el agua del hielo, se mezcla con ella, y altera sus propiedades físico-químicas, demuestra que la temperatura de la solución baja. Y mientras que la temperatura promedio del agua de hielo, o hielo de agua, hielo de agua, en condiciones estándar de una atmósfera es de 0 grados Celsius. Cuando se le agrega cloruro de sodio, la temperatura promedio del agua, se le agrega cloruro de tomo, y si lo agrega cloruro de tomo, que la temperatura promedio del agua de la temperatura, se le agrega cloruro de tomo. Gracias por ver el video